Hola a todos hoy es un día especial. Hola amigos de Facebook y de Youtube antes que nada un saldo, y pedir disculpas por este tipo de voz que a algunos les molesta. Bueno lo que vengo a decir es que el día de hoy 18 de septiembre del 2012 se cumple un año de la creación de la cuenta de Facebook de San Isidro Laguna Suajaca y me encuentro muy feliz, agradecido por ver que todo lo que subimos como imágenes y vídeos de San Isidro Laguna Suajaca les agrada y a las personas que no han podido ir por distintas circunstancias, darles una visión de como se observa y pues esta cuenta fue creada para las personas que se encuentran fuera de su tierra sin fines de lucro y es muy gratificante que les guste el contenido de esta página, ya contamos con 2218 fotos que hemos subido, y tenemos 34 álbum y ya alcanzamos 432 amigos en Facebook, también quiero decirles que le den me gusta a la página de Viva San Isidro Laguna Suajaca ya que como algunos se dan cuenta en esta página se publican más rápido o antes vídeos o fotos ya que en esta cuenta fue hackeada y tuve que recuperarla pero no la volvimos a usar de la misma manera, además nos eliminaron un álbum de fotos del nacimiento de 2011 lo bueno es que aún lo tenemos en vídeo y les reitero mi agradecimiento y me despido y pidiéndoles que le den me gusta a nuestra nueva página que es Viva San Isidro Laguna Suajaca muchas gracias y los dejo con unos vídeos de cosas que hemos hecho además que en esta página hemos dado cuenta de cosas nuevas que suceden en nuestra localidad que las han podido ir observando así que los dejo con estos vídeos inéditos.